Te cae un duro, te cae un duro Te cae un duro, te cae un duro Si, 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 voy o no Luteate las primeras casas Se van para el otro lado Vale, vale, pues luteate, luteate la de la esquina Rollo, luteate Ah, vale, no, has caído ahi Bueno, luteate de todo ese lado, menos la casa que esta marcada Ten cuidado, no, eh Osea, estate la... Lutea por el river de las casas y eso Estate atento a ver si te van a rusar o algo ¿Quieres matarse tu? Eh, como quieras Voy a hacer una sacadita, eh Voy a hacer una sacadita No, no voy a hacer una sacadita Tengo un heavy, eh Vale Si los quieres matar, los podemos matar Vale Tengo heavy, táctica azul Y minis ¿Dónde están, eh? Se han ido para atrás, se han ido para atrás Se han ido para atrás, se han ido para atrás Están ahí Si son los que... osea, si son esos... Si se han ido para atrás Tío, pero no han luteado esto bien, eh Tío, pero no han luteado esto bien, eh Osea que hay un... De piedra Vale, pues sube encima de la casa Vaya Se han ido para atrás Se han ido para atrás, se han ido para atrás Se han ido para atrás Están por aquí abajo Están por el otro El otro está aquí, el otro está aquí Está solo, está solo, está solo 79 blancos Hay que... Hay uno blanquésimo Uno, muerto, muerto, uno Tranquilo, aguanta, aguanta, aguanta El otro 79 blancos, 79 blancos Ah, ostia que estaba conmigo hermano Ayy, ay, ay, ay Flyling, flyling, flyling Pilla esto Ey la puta música me está rayando Ey Ey Minion, mira aquí Vamos para mí si otra vez A ver si no, no la han pillado No, no, no me han pillado Ah, es bueno, bien hecho No, como no, el he hecho de arriba Bueno Creo que si le rompo, se cae Si es el cohete Si Te vamos a ir por la derecha Simplemente es para No paran de dispararme, macho De igual, de igual Nada, creo que lo ha reanimado De igual Vamos, vamos, ven Follow, follow Uff, casi le doy hermano Hay gente aquí Nos tiramos tochos Ven, ven, ven Ah, tío Joder, fíjate, he mirado arriba y no había nadie Eso más justo No, ni, ni algo No, no Joder, macho He mirado arriba y no había nadie Ni construcción ni nada, mira otra vez Y me deletean ¿Pero? Yo era un poco Estaba de cuenta Si, si Si Es que, ha sido un plan A ver, baja A ver, ven, ven, ven Es que está no va ¡Uno volando! Vale, nada, nevermind Voy a intentar pegar algún helipadro ¿Podría tirar RPG? Sí, sí, tira, 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 tira RPG Tira RPG, que yo tengo 4 Abajo, abajo, abajo ¿Pero en qué parte? Ahí está Peña, no sé, en general Es que, ostias, es que se están moviendo mucho Le voy a tirar uno de móvil Aquí, 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 tira uno ahí ¿Dónde? Es que no tengo ángulos Ponte con mi cubo Ahí, ahí No, 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 no Tira otro, tira otro, tira otro Ahí, ahí No, no, tira Corre, corre, corre Mete, mete, mete No, mira ¿Pero de dónde nos dispara? De abajo, de abajo No nos dispara No tiene exacta pobre de disparar Retrasado Tú, tenemos gente atrás Aquí Da igual, mientras que no esté en nuestra base ¿Cómo tiene los santos cojones de disparar este pavo? Sin cubrirse A ver, voy a mirar ¿Dónde está la otra base? Está bien Es que Ostias, gente detrás justo Hombre, es que hay que matar a esta gente Tiene escudo ahí Blanco, 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 blanquísimo, blanquísimo No muero, ¿qué? Loco Ah, es que el puto brum de laca Dispara, dispara cuetes, 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 dispara cuetes Tengo muchas balas, me quedan 300 Me tienes que meter algún heavy, eh 61, 61 Se ha quedado sin match, se ha quedado sin match Dispara una aquí, otra aquí Muerto, muerto, muerto Bueno, el otro, el otro Esparen aquí Un... Un... RPG ahí, RPG ahí Vale, 3, 2, 1 Yo bajaría por los match y luego... Guay, 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 guay Venga, pa' abajo Vamos, vamos, vamos Hay otro lanzpada, así que ahora usamos otro No, no, si, rotamos, rotamos Que rotamos pa'l... Cuidado por detrás, cuidado detrás, cubre detrás Rotamos por detrás Dios Guay, guay No sé si es past dorado o que... Eh... Si, si es past dorado Ven, ven, ven Follow, follow ¿Tienes piedra o madera? Follow, follow, follow Follow the leader, leader, leader Ese se cae Vamos, se cae ¿Cuántos... ¿Cuántos de estos tiene? Vale, vale, bien, ven Ven, 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 ven... Ven aquí Hay que... Hay que subir por aquí, querido Sí, 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 te sigo aquí, aquí, aquí aquí, aquí aquí, aquí me has seguido? uno aquí abajo, cracket muerto mira eso es la montaña, mira eso es la montaña espera, espera kenthar, kenthar se lo han cargado vamos no podemos tirar me he disparado cuidado, cuidado, que lo siento podemos tirar me quedan pocos más, te voy 0-3-3 que nos toca para atrás, kenthar podemos pillar ahí arriba, ves? ponernos ahí arriba y pillar high vale, bien visto, muy bien visto vale, tengo yendo yo pero últimos, últimos tíralo tú, lo tiras aquí últimos no, yo cuando cuando sí, claro, cuando vayamos a entrar abro aquí, abro aquí vete para la izquierda cuando entre zona, cuando entre zona le voy vale, lo pongo eh? dale, dale se han puesto, pero bueno, le quedamos encima le quedamos encima bueno, quien dice encima, dice un piso más abajo le he tirado, le he tirado tengo high, tengo high, tengo high se ha quedado, se ha quedado, dale, dale, dale no, no, no pasa nada ven, ven ven, ven 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 hay que bajar tranqui, tranqui ven ven voy ¿estás conmigo? sí me quedan poquísimos más hay 140 han reventado, han reventado, necesito ayuda estás solo, estás solo me quedan 30 más no puedo llegar a ti, creo no puedes llegar a mí, seguro es que me va para atrás, tienes que venir tú a mí vale, voy yo a ti y pongo un lanzal, ¿vale? vale ven ven es que me quedan muy pocos más he llegado arriba si, yo también hola, hola, que dios cuidao, 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 que no se van a me quedan 20 que hay más toma, toma, toma hay que bajar un poco, eh ven, ven, ven aquí un tío, aquí un tío he matado uno, he matado uno, he matado uno ostia vay, kenzar, kenzar voy, voy 66, vay, muera vamos, vamos eh, tengo un full mat bueno, full mat no, toma, toma bajo toma, mat, mat vale hay un tío aquí, hay un tío aquí hay un tío aquí está la palabra muerto otra aquí, otra aquí, he intentado pillar al Javi ven, 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 aquí, cuidao joder no tengo mat, no tengo mat toma, 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 ven, 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 ven conmigo tranquilo, tranquilo vale hay que matar a alguien y pillar sus mat avisa, avisa, que tengo un RPG, capullo vale, vale, vale voy a tirar un RPG, voy a tirar un RPG aquí, aquí, aquí muerto, muerto aquí, aquí bueno, RPG ahí, pero es que no veo el lado tenemos doble, doble bueno, no ¿tienes tu otro RPG? aquí, no, tengo heavy, heavy hay un atrás, hay un atrás, cuidado al lado le he cagado, le he cagado vale, no le he cagado uno, más o menos a ver, kenzar, tengo aquí, 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 aquí da, da, aquí el cuento aquí, 3, 2, 1 buena espera ¿quien queda? ahí el ultimo vamos 3, 2, 2, 2, 1 muy bien, kenzar, bien jugado escúchame que puta sacada ¿cuántos kills nos hemos hecho? no se quince, quince muy buena, tío bien jugado ¡Gracias!